¿Dónde están todos? ¿Por qué no vienen? Supongo que están durmiendo, ¿o no, Berk? Sí, hermana. Didem duerme. ¿Acaso no está bien que duerma? Claro, pero no te enojes. ¿Por qué esa actitud? Bajar, hija. ¿Me pasas el queso? Claro, abuela. Bueno, entonces, Didem duerme, pero ¿dónde está Ceref? ¿O Vilur? Por lo general se levantan temprano, siempre. Aquí estoy. No se preocupe, señora Dilruba, ni por su hija. Buenos días. Buen día. Veo que estás muy feliz esta mañana. Es que hoy es un día maravilloso. Y no se preocupe por Vilur, ella vendrá muy pronto. Recibe una visita tan agradable. ¿Quién vino a verla? Qué extraño. ¿No se lo imagina? Su yerno, el señor Kenan. Nos dio una grata sorpresa. Parece que extrañaba mucho a sus hijos y a su esposa. ¿En serio? Qué lindo.